¿Qué pasa con el remate? Se vendió con total agilidad, de ellos eran 500 kilos de queso colonia, único precio de 200 pesos, un queso bueno que traemos por encargue, y lo demás era todo de la quincena, que fue de 140 a 176, pero con una demanda realmente muy buena, 142 creo que fue el que hizo menos, a 176 creo que fue el que hizo más, pero todo queso de la quincena, por lo menos de la gente con poco queso, pero con muy buenos precios. ¿Compradores se mantiene el número? Se mantiene el número, sí, a veces varían, algún remate viene en uno, algún remate viene en otro, pero hoy realmente no nos alcanza el queso para la demanda que tenemos, bajo ningún concepto. ¿En relación a otros años y para esta época es más o menos lo que ocurre siempre? Y pasa, sí, pero ahora falta quesero, realmente hay muchos queseros que han dejado de hacer queso, hay gente que vende la leche, hay gente que se ha puesto vieja y ha dejado de hacer queso, yo creo que es un medio en extinción el quesero artesanal, el que haga un queso artesanal bueno va a andar bien, no tengo duda. Ernesto, bueno, en el marco de toda esta pandemia, toda esta situación irregular, ustedes adoptaron la medida de no permitir que permanezcan los vendedores durante el remate. Sí, sí, solamente los compradores, que son siete u ocho, hoy habría diez compradores, que son los únicos que están, los que trabajamos ahí y los compradores, con una distancia prudencial y estamos cumpliendo a rajatabla los que piden el protocolo. Creo que eso ha andado muy bien, la gente lo ha respetado muy bien, en general en el Uruguay ha respetado bien y más gente que está trabajando que no quieren que le corten, es su único ingreso. ¿El protocolo que aprobó o les mandó quien la intendencia es? La intendencia, nos pide la intendencia eso, nosotros estamos cumpliendo a rajatabla eso. ¿No perjudica para nada para lo que es el desarrollo de la actividad? Al contrario, al contrario, no, al contrario, a veces conversan demasiado los que ceros y no atienden un poco al remate, yo creo que los que van, son los que realmente están interesados y bueno, y se cumple a rajatabla. Bueno, tú decías recién que se ve una merma en la cantidad de productores, no de leche, sino de queseros artesanales, esto lo has conversado con gente de otro punto del país, más allá de que estamos aquí en la zona fuerte, es en términos generales. Sí, sí, el quesero está en expansión, el que deja de hacer queso no vuelve más, es un trabajo muy engorroso, no es solamente ordeñar el queso dos veces por día, sino todos los días del año llueva, truena, pero después hay que hacer pastores, después hay que hacer qué se hace con el subproducto, que generalmente es suero, que eso va a terneros o a cerdos, también hay que darle comer, hay que atenderlo, entonces es un trabajo realmente arduo para gente de garrón duro, como se llamaba antes. Bueno, esa gente no queda, y el muchacho joven busca otro horizonte o estudia, pero no sigue lo que hace el quesero, la quesería artesanal, ni que hablar, yo creo que eso está en expansión, yo creo que hay que valorar lo que tenemos de queseros artesanales, pagarlo mejor y que, o por lo menos que valga más, que haya mucho más diferencia con la leche para que pueda existir el queso artesanal. ¡Gracias!